¿Sabes? Una de las maneras que puedes saber que tienes el Espíritu Santo es un poco subjetiva, que es el hecho de que la Escritura dice en capítulo 8 de Romanos que el Espíritu mismo te da testimonio adentro de ti mismo de que eres hijo de Dios. Para algunas personas eso puede ser difícil de identificar, pero yo siempre le digo a las personas que me lo preguntan que hay una manera muy sencilla de identificar cuando una persona ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo. Y es esto, que empieza a haber una verdadera guerra internamente dentro de ti. Algo que no sucedía antes, que tú podías pecar y estabas tranquilo con tu pecado, no te afectaba, no te redarguía nada dentro de ti tu pecado. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, como dice el capítulo 5 de Gálatas, empieza a haber un conflicto adentro de ti. El Espíritu se empieza a oponer a la carne y empieza a haber una guerra. Esa guerra es una de las mayores evidencias. Cuando alguien viene y dice, yo estoy tratando de no pecar y tengo una lucha y me siento frustrado y estoy cansado de mi pecado y quiero cambiar y no puedo. Esa, aunque parezca curioso o raro, es una de las mayores evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que las personas tienen que entender es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa. Es una de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos al Espíritu Santo obrando, santificando a los creyentes, creyentes, transformando a los creyentes, regenerando a los creyentes. De manera que una persona del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que no tiene al Espíritu Santo, sencillamente no es creyente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene al Espíritu de Dios, el tal no es de él. El que no tiene al Espíritu de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo hace varias cosas en la vida del creyente. Por un lado, antes de ser creyente, nos convence de pecado. El Espíritu de Dios, cuando el Evangelio está siendo predicado, es el que nos convence de pecado. Cuando una persona cree y se arrepiente, esa persona es regenerada por el Espíritu Santo. Y en ese momento, el Señor Jesucristo bautiza a ese creyente en el Espíritu Santo. O sea, es el Señor Jesucristo el que bautiza. Y de esa manera conforma el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. Ahora, es indudable que a partir de ese momento, ya el creyente teniendo la presencia del Espíritu en su corazón, a partir de ese momento, el creyente debe dejarse controlar por el Espíritu de Dios a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que conocemos como la llenura. De manera que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, es una vez y para siempre. La llenura del Espíritu Santo es algo que no es estático. Un creyente puede estar más controlado por el Espíritu en un momento dado que en otro. Y nosotros necesitamos ese control del Espíritu para poder vivir una vida cristiana en piedad y en santidad. Ahora, yo te animaría en el sentido de que tú sepas que muchas de las cosas que tal vez estás considerando normales en tu vida, como por ejemplo, el Espíritu Santo va a producir en ti un amor por la palabra de Dios, un deseo por la palabra de Dios, una experiencia de un verdadero encuentro con Dios cuando tú estás leyendo la palabra. Va a producir en ti un amor y un deseo de estar con la gente del pueblo de Dios en la iglesia, de congregarte, de recibir más, de ser instruido, de ser corregido. O sea, empiezan a haber cosas que antes no estaban. Esa evidencia de que tú estás consciente, esto yo no lo produje en mi vida, esto no es natural, esto es algo que está viniendo por otra presencia, otra influencia en tu vida. Esa es una clara evidencia que muchas personas experimentan y no la acreditan al Espíritu Santo. Y la verdad de las cosas es que nada que suceda en nuestra vida cristiana está separada de la presencia y de la operación y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una es una es la presencia fundamental de Dios en ti. En ese sentido, nosotros tenemos que depender conscientemente del Espíritu de Dios. Y de hecho, Cristo mismo dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, que nosotros debemos pedir en oración más del Espíritu Santo. Y la idea no es que el Espíritu es una cosa que se nos da por por pedazo, es que debemos tener un control mayor del Espíritu en nuestra vida, una presencia mayor del Espíritu en nuestra vida. Debemos depender continuamente del Espíritu Santo. Exactamente. En esa comunión, en esa intimidad, en esa búsqueda, porque realmente es tu relación con Dios por medio del Espíritu Santo habitando dentro de ti, en donde tú tienes comunión con Dios y experimentas personalmente y de manera especial tu relación con Dios real por medio del Espíritu Santo dentro de ti. Este es un tema muy amplio, así que si quieres continuar estudiando este tema de la llenura del Espíritu, de la presencia del Espíritu en la vida del creyente, te animamos a que veas los recursos que están contenidos en la descripción de este video. Y también si quieres ver más videos como este, también te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube de la Coalición por el Evangelio.